señoras, ustedes dirán, a ver, ella no se quita esta bata, ella no se quita esta bata, pero miren, esta batica me acomoda, me calienta, me tiene, me tiene sin frío, porque hoy, hoy amaneció frío otra vez, febrero esta frío, febrero sigue frío, a final de febrero sigue frío, y dije yo, ay, siempre me acuerdo de ustedes, para que sepan que yo vivo en Tawán, pero yo hago mis platicos dominicanos, y cada vez que preparo moro, cada vez que preparo moro, moro, con gris, como lo llaman los cubanos, cada vez que probar moro, siempre me da para dos y tres días, y fíjense, eso yo lo tenía congelado ya, yo lo tenía congelado, y dije, ay, no me va a dejar, porque a mi hijo no es que le gusta mucho, a mi hijo no es que come todo, cada vez que preparo moro, o sea, pollo guisado, esa cosa así, pero no es que todos los días va a comer eso, y miren, hoy me antoje, y lo bajé del congelador, y lo calenté, hice un junto, un contó ahí, pero bueno, no es un contó, sino calenté el moro, y hice camarón al ajillo, al estilo mío, sin sal de tomate, solamente el color que le di fue de pimiento amarillo, y cúrcuma ya de último, porque la cúrcuma no se puede coser mucho, porque pierde las propiedades, se le agrega pimienta para que las propiedades, como que despierten, pensar, la propiedad es con la pimienta, despierta, y está el gusto, así que sí, voy a comer esto, acompañada con aguacate, y esa va a ser mi cena ya, yo sí, mire, desayuno de temprano, porque aquí, aquí es, hoy es sábado, y aquí va a ser un fin de semana largo, vamos a tener cuatro días, pues, yo digo cuatro días, porque mi jefa me avisó, que ya, que el lunes no vaya, porque es feriado, o sea, lunes y martes es feriado aquí, porque el 28 de febrero aquí es feriado, porque se celebra, yo tengo que investigar bien, pero se celebra algo, eh, años atrás, años atrás, murieron muchas personas, o mataron muchas personas, o sea, sí, bueno, no voy a hablar mucho de eso, pero todos los años, el 28 de febrero, es feriado aquí, el 14, el 14, el 14, el 14, se llama, el 28 de febrero es feriado, entonces a mí se me juntan dos feriados, el dominicano, que el 27 de febrero, día de la independencia dominicana, y el 28, en Taiwán, de febrero, así que tengo dos fechas, que voy a tener que hacer un videíto, de algo, o sea, del de Taiwán, que es el 28, del del 27, la independencia dominicana, voy a hacer algo, aunque sea con mi banderita dominicana, yo soy dominica, dominicana, soy de mis raíces, y yo no me voy a olvidarme, así que nada, antes que se me ya enfríe mi morito, voy a comerlo, y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que hay para decir, no, en estos días, en estos días feriados, que voy a tener, voy a aprovecharlo, lo voy a aprovechar en algo, así, voy a hacer algún videíto, algo, voy a salir, porque en la casa no, ya le, eh, comencé en la casa, y voy a terminarlo fuera de mi casa, así que espero que lo disfruten. Gente, adivinen que yo tengo guardado aquí, adivinen que yo tengo guardado aquí, algo que, que saco una vez al año, una vez al año, y en esta época, respeto. Bueno, mi gente, aquí es lo que lo tenía en la maleta, es un vestido, el vestido típico dominicano, que lo, que me lo hicieron mis dos semanas, la vestida de naranja es cándida, la otra se le llamamos Cristina, ellas fueron las que se encargaron de hacer ese lindo vestido, que es para mi hija, pero como mi hija ya no está en Taiwán, ella no se lo llevó, y yo aproveché el 27 de febrero, y me lo puse, así es que miren como quedó de lindísimo, entonces, pues sí, lo disfruté, ahí está mi hermana modelándolo, así es que sí, es una foto de la que yo tomé cuando fui en el 2012, y le traigo una sorpresa buena en Taiwán, ahora. Mi gente, aquí sigo yo mi fiesta, aquí sigo yo bailando, estoy bailando un mareña de Juan Luis Guerra, pero saben que el copyright no es para nosotros, así es que tuve que decidir y darle una conversacioncita por aquí con ustedes, así que sí, disfruté un momento, me emocioné, hubo, hubo un momento que me puse mi lente, y como hacía un poco de sol, mi lente cambiaron de color y se miraban oscuros, mejor, porque mis ojos estaban un poco mojados, porque estaba emocionado, emocionada, al ver las personas que se acercaron a mí, que mi hijo me estaba grabando, y se acercaron a verme, a verme, había una persona, una señora, me di cuenta que estaba en silla de ruedas, y estaba moviéndose, moviéndose, y aplaudiendo, bailando así, sentada, y me emocioné, niños se acercaron también, y corrí aquí, corrí allá, yo que me pasé un buen rato, diré como media hora ahí, pero me la disfruté, disfruté el día del 27 de febrero, desde Taiwán, celebré los 179 aniversarios de la independencia dominicana, así que ahí les dejo que sigan disfrutando. Gracias. 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 Gracias.